El día de hoy vamos a seguir probando los juegos secretos que tiene Google Como el primer video les gustó demasiado, decidí buscar los juegos más ocultos Desde jugar a fútbol o destruir todo como Thanos Hasta hacer el juego más secreto que verán al final de este video Y para el primer jueguito vamos a necesitar escribir aquí en Google Se acaba de caer todo ¿Por qué todo se acaba de caer aquí en el agua? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay hasta peces aquí? Espera, no, no, no puedo escribir Miren, miren, me estoy dando aquí a mi teclado y no me deje escribir Entonces, ¿qué hago aquí? Nada más puedo mover las olas Mi Google no jala, me han estafado Nah, es broma, no hay ningún juego secreto aquí Solamente les quería mostrar este pequeño easter egg De que puedes tener tu Google de agua Pero además tengo otro más Existe también el goooogle O sea, con muchas os Lo tienes que casi casi gritar Goooogle Y esto básicamente es un easter egg donde es un puente Si nosotros agarramos la primera O Que es la O roja Lo podemos estirar Y pum, rebota todo nuestro puente de Google Ahora agarramos la G Y pum, modo látigo Todo empieza a moverse Ahora sí, veamos el primer juego secreto Puedes dibujar un círculo perfecto Eso es lo que tienen que escribir para que les aparezca Básicamente es lo que dice eso Tenemos que intentar dibujar un círculo perfecto Pero tranquilos amigos Que yo soy buenísimo Dibujo un círculo alrededor de esto Ok, primer círculo Ay no, Luis, horrible 71% Esto ni siquiera se debe de llamar círculo No, 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 amigo Parece que reprobé primaria Reprobé el Kinder cuando te enseñan las figuras geométricas A ver, ahora sí Primer círculo Bueno, vamos subiendo 84.4% Parece algo fácil Pero se los juro Es más complicado de lo que parece Tú pensarías que sabes hacer círculos Hasta que te metes a probar este juego 85 Ok, vamos superando nuestro récord Si se fijan Donde fallo es en la parte de aquí abajo Así que vamos a hacer uno lento Y ¡Uy! ¡90% amigos! Ok, ok, ok Ya estoy muy cerca de tener el círculo perfecto Voy a hacer una ronda express Así que 3, 2, 1 Este estuvo horrible Amigos No puedo hacer círculos Reprobé Kinder ¡Oh! ¡91.2%! Mi mayor récord Y yo creo que se va a quedar hasta ahí Porque hacer círculos está complicado Me voy a tomar la paciencia que esto requiere Lo hacemos Lento, 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 lento Me dice que muy lento O sea, también tengo tiempo Pero mira, casi lo uno Y no iba tan mal En lo que yo intento hacer mi mayor círculo Pasemos a otro juego secreto de Google Que aquí me voy a tardar milenios Si tú buscas en Google las palabras Thanos Snap Que significa chasquido de Thanos Puedes encontrar un easter egg muy interesante Porque por aquí arribita tenemos la cara de Thanos Aún me acuerdo cuando salió tu película en 2019 ¿Se dan cuenta que ya han pasado 4 años desde 2019? Un chorro del tiempo ¿Cómo pasó tan rápido el tiempo? La cuestión es que al lado de la foto de Thanos Tenemos un guantelete del infinito Al cual le podemos picar Así que vamos a hacerlo Y veamos Uy Veamos qué es lo que ocurre Ayuda No me siento muy bien Se está borrando mi Google Están eliminando mi computadora ¡Auxilio! Se va a ir la mitad de todo Como quería Thanos Miren, miren Se están yendo la mitad de mis búsquedas Creo que... Ya paró, ¿verdad? Creo que sí es justo como lo dijo Thanos Eliminó el 50% de mi pantalla Oh my god Pero qué buen easter egg Y lo bueno es que tengo otro easter egg más Si buscas en Google la palabra zíper Y además agregas Google Puedes llegar a esta página de aquí Que literalmente es un zíper Lo que tienes en tu sudadera Y los zíper ya sabemos Bajan y suben Y ya, básicamente es esto No, no hay más en la página Es como si Google ahora fuera una sudadera Lo malo es que atrás de Google no hay nada No, no, era mentira Si hay algo Hay un like Lo que significa que debes de dejarle like a este video Mira, estás viendo ahí el like Cerramos el like Ya, perdiste tu oportunidad de darle like Y no te voy a enseñar más easter eggs Vayamos al siguiente juego secretito Para este tenemos que escribir Fútbol y el año 2012 Así de sencillo Encontramos A primera página Le picamos Y pum Tenemos el jueguito aquí arriba Pero de qué trata esto Pues de qué más va a tratar Es fútbol simplemente Tú eres un portero Y te van a ir Ahí disparando Vamos, vamos Toma Portero La cosa es que Ay, me metieron gol No me lo puedo creer Me quedan dos vidas más Vamos Hay que ser el mejor portero No, me metieron otro gol Lo que no sé Es porque 2012 En 2012 no hubo un mundial, ¿verdad? El mundial fue en 2010 Y fue el de Sudáfrica, de hecho No, me metieron tres goles Espérate, espérate No me puedo ir así Solamente atrapé siete pelotas Vamos a repetir Quiero atrapar como mínimo diez Es muy entretenido el juego, eh Parece que no Pero sí llega a ser un poquito difícil y complicado Así que luego te tira pelotas por arriba Luego por abajo Pero mira Yo me voy feliz Con diez tiros taponados Ya, ya puedes dejar de tirar Se te van a acabar los balones en algún momento Deja de tener tantos pelotas Por favor No, me metió un gol Mira, veinticinco Cuatro más Estoy a una de perder Veintidós La paramos Bien Ya está tirando más rápido No, me quedé en veintitrés Qué buen juego, eh Si podría pasar una tarde entera jugándolo El siguiente se llama Quickdraw Corre, dibuja ¿Puede una red neuronal reconocer tus dibujos? Vamos a intentar que un robot Intente adivinar lo que nosotros estamos dibujando Pero Esto de dibujar me recuerda A que yo tenía que dibujar un círculo perfecto, ¿verdad? Vamos a ver cómo me están quedando Vamos No Sí No Bien Tú puedes, Chuy Tú puedes Es dibujar un buen círculo ¡Oh! ¡93.2%! Ya Aquí lo voy a dejar No voy a poder completar jamás un círculo mejor Si ustedes lo intentan Díganme ¿Cuánto lograron hacer? Coméntenmelo Bueno Regresamos al jueguito A dibujar ¿Qué tenemos que dibujar? Dibuja un calcetín En menos de 20 segundos Ok 20 segundos Empiezan a contar ahora Un calcetín es algo sencillo Hacemos esto así Esto así Y listo Lo acabé No, no lo está adivinando Eh, eh, red neuronal ¿Hola? ¿Por qué no lo está adivinando? Parece taladradora ¡No es una taladradora! No he podido adivinarlo No, pero te lo puse bien sencillo Bueno Ahora Vamos a dibujar Unas gafas En 20 segundos Las gafas La verdad es que sí es algo sencillo Hacemos esto aquí Esto aquí Listo Acabé Bien, sí pudo Dibuja una tetera ¿Qué es una tetera? Es donde va el agua caliente Y que hierve y todo eso ¿Pero cómo se dibuja una tetera? Es como algo así, ¿no? Es como algo así Una tetera Ahí está Sí, lo adivinó Ahora dibuja un camión de bomberos No, hombre Yo soy Picasso, amigo Me la pusiste muy sencillo ¿Otra rueda? No, no son gafas Tranquilo Esto de camión No, es un camión No es un tractor ¿Pero cómo le hago para que sea de bomberos? Ahí está, es de bomberos No, no es un coche de policía ¿Cómo dibujas un camión de bomberos? Está bien difícil Ahora tenemos que dibujar un erizo ¿Y si dibujo a Sonic? Sonic es un erizo, ¿no? Mira, la nariz por aquí Tuki-tuki Ahora le ponemos los ojos Es Sonic, amigo Es Sonic Mira, qué bonito me quedó ¡Es un erizo! ¡Es Sonic el erizo! ¡Cómo lo puedes adivinar! Estaba horrible Dibuja Puck ¿Qué se supone que es un Puck? Ok, gente Sí, lo admito Lo tuve que googlear Es la cosa con la que juegan hockey ¿A Puck se le llama Puck? No sabía Cada día aprendes cosas nuevas Bueno, esto es algo sencillo Haces esto aquí Luego esto por aquí Y listo Lo adivinó ¡Perfecto! ¡Muy bien! Nuestra red neuronal ha adivinado tres de tus dibujos Pero ha visto otra cosa en tres de ellos A ver, yo quiero ver qué es lo que adivinó en el erizo Ah, estaba pensando en un león Luego en un perro Y luego en un dragón Quiero ver a los que no me adivinó En el calcetín Que tampoco me lo adivinó Estaba pensando en una taladradora Claramente se parecen los dos Obvio Estaba pensando en un trampolín Y por último en una nevera portátil Y por último El otro que no me adivinó Fue el camión de bomberos Que primero pensó que era un coche Luego que era una furgoneta Y luego que era una ambulancia ¿Cuánta calificación le dan del 1 al 10? Coméntenlo O sea, díganme Uno, chuy La verdad es que no sabes dibujar Ya retírate y mejor vamos Al siguiente juego secreto En este vamos a tener que escribir Tres palabras Doodle Google Baseball Y listo Así de fácil lo tenemos Te metes al primer link Y aquí está el jueguito Que como pueden ver Es un jueguito de baseball Tú tienes un bate Te tiran una pelota Y le das a la pelota Toma ya Y así De eso trata básicamente Va entrando nuevos personajes Que son frutas Ahora somos Acabo de decir frutas Ahora soy una lechuga Ahora toma Un home run Vamos Hicimos dos carreras Bien, ahora somos un helado A ver, tírame la bola Uy, uy Esta viene en círculos Pero le damos Perfecto Vamos, vamos Ahora somos una piernita de pollo Así bien sabrosa Me tira la pelota muy normal Y otro home run Soy buenísimo en este juego Amigos míos Oh, ahora somos unas cerecitas Vamos, tírame la bola Uy Qué bola más difícil Pero mira, la mandamos al fondo Ahora somos el bistec El bistec de la carnita asada Que te armas Y pum Le pegué más o menos Tampoco le pegué muy bien Somos un botecito de catsup Arriba la ketchup Uy Le damos a penitas ¿Ustedes comen su huevo Con catsup O sin catsup? Pregunta muy seria Porque yo si lo hago Este juego Como que está muy sencillo ¿Una manzana verde? La verdad es que yo casi siempre veo Más manzanas rojas Que verdes Pero no importa Ahora somos el Grimey Shake Increíble Google lo predijo desde antes Y toma Home run No puedo meter otro home run Está bien difícil Y llevamos 11 carreras Qué onda Somos buenísimos Somos una paleta de hielo ¿Acaso las comidas siempre van a cambiar? Uy Somos un elote ¿Cómo le dicen a eso? ¿Le dicen choclo? ¿O elote? Quiero saber de verdad Porque como le digan choclo A mí me va a doler mucho Porque aquí en México le decimos elote A ver Ya quiero perder ¿Qué pasa si no le doy? Ok Me meten el primer strike Pero me quedan dos vidas Ahí va el segundo strike Y Ahora viene el último Y estoy out ¿Y ya? Esto termina así Con el anuncio de una sandía Pegándole una pelota de Google Oye Muy bueno el jueguito Pasemos Al siguiente Y el más secreto de todos Para entrar al juego más secreto Y más divertido En mi opinión Tan solo tenemos que escribir Garden Gnome Y aquí tenemos el jueguito Y aquí está el logo de Google Hecho con madera Y un gnomito por aquí De arriba abajo Vamos a darle al lado para jugar Y veamos de qué trata esto Antes de jugar Vamos a contarte Una pequeña historia En la Alemania del siglo XIX En Turingia Para ser exactos Los gnomos de jardín Se esculpían a mano Más tarde Se crearon moldes Para fabricarlos Estos moldes Se llenaban con arcilla De muy buena calidad Que al calentarse En un horno Se endurecía Y era muy resistente Después Las figuras obtenidas Se pintaban a mano Y así es Como se creaban Los poderosísimos gnomos Que puedan ir ahora A cuidar tu jardín No sabía que eran alemanes Te lo juro Yo pensaba que eran De otro lado del mundo Bueno Esto va a ser como un Angry Beers Tenemos que llegar a 70 metros Ahí va el primer gnomo Lo lanzamos y Ay no Pero que mal lanzamiento Solamente le hice 8 puntos 8 metros No, no, no Vamos Ya aprendí a lanzar bien Toma Vamos para allá Eh Este es bueno Este es bueno Uy Apenita 73 metros Lo has conseguido Prueba con los demás gnomos Ala Me dieron demasiados gnomos Ok Tenemos el azul Que fue el que ya aventamos Vamos a ir uno por uno Elijamos ahora A la gnomo De color rosa Y va para allá Esto si salió ultra volando Cuando toca el piso rebota Tocamos un champiñón Nos metimos Oh Nos metimos un troco Amigo, amigo, amigo Estoy haciendo mi record Llevo 400 metros Nah, nah, nah Pero que buen gnomo elegí Por qué está volando para arriba Ni que fuera un cohete espacial Voy a llegar a los mil metros Sin hacer nada En mi segundo lanzamiento No, se frenó Bueno Oye 700 metros Nada mal Y apenas fue ese Nuestro segundo gnomo Probemos al tercero De color amarillo Lo lanzamos Y... Al tronco Al tronco No, no entró al tronco Sí, sí entró Uf La cosa aquí es ir agarrando Las cosas del suelo Para que nuestro gnomo Se vaya moviendo así De esa manera Este va a superar fácilmente Los 700 metros O tal vez no O tal vez No Se va a quedar a nada Se queda bien poquito 695 Ok Me gustó el gnomo amarillo Pero no pudo superar a la rosa Pasemos ahora Con el gnomo de en medio La tiramos Y... Uy Buen lanzamiento, amigos Creo que esto es un gran lanzamiento Que puede superar nuestro record Esta gnomo también parece cohete espacial No, pero qué perfección, amigos Record Completamente superado Yo creo que con esta Sí llegamos a los mil metros Y de sobra Toma Bien Champiñón Otro champiñón Bien Estamos a nada de los mil 1049 Penúltimo gnomo Nomito de color verde Hay que superar los mil metros Hay que superar los mil metros Fue un mal lanzamiento, amigos Tiré horriblemente a este gnomo Qué decepción El color verde por eso decepciona Vamos ahora sí con el rosa Mi color favorito es el naranja Pero creo que el rosa va a poder aguantar Cuál es su color favorito, gente Quiero que me lo comenten Uy, pero este es muy pesado Pero va a entrar Va a entrar Bien, entró al cañón Ahora sí, ya con eso agarramos Cuál es su color favorito El rojo El azul El verde Quién sabe Por eso comentenmelo La mayoría de gente Tiene como color favorito El verde o el rojo No lo sé Son como los colores más normales, ¿no? Pero mira Este gnomo está llegando súper lejos 800 metros Puede ser que superemos el récord No pares No, no pares No Tenías que ser tú Quien superara el récord Pero bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si quieren que saque Una parte 3 de este video Con muchos más secretos de Google Que todavía los tengo Todos comentenmelo Y si tienen alguna recomendación O algún juego secreto Escríbanmelo En la cajita de los comentarios Por aquí te aparece Otro video que te va a gustar mucho Bye, bye